Compañeros deportistas jalapeños, mi nombre es Manuel Galván, deportista jalapeño amputado. Les invito a que igual que yo, practiquen deporte en sus casas ante la epidemia del COVID-19. Es por el bien de nosotros, de nuestras familias y de nuestra comunidad. No esperemos a que un amigo o un familiar esté contagiado para empezar a hacer conciencia. Estamos a tiempo. Quédate en casa.